Y seguimos, 22, 22, 23, 23, La Llamada, aquí en Radio Actual, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Estoy bien, con Daniel Campeche. ¿Qué pasó, Daniel? Dame tu nombre completo para que ganes ya premio de Monte Campana. Campeche, más bien lo que iba a hacer era una pregunta, es que yo había ganado un premio con el gordo untado. Ajá, ¿qué pasó? Y yo estaba aquí cerca de la emisora, quería saber, bueno, es que era un premio de 10.000 colones, y uno certificado, quería saber si se podía pasar a recoger. Uh, como viste la parodia, el gordo está en México, tendrías que esperar a que venga, va, para que... Mejor este... Bueno, ¿cuál es tu nombre completo, Daniel? Daniel Gerardo. Daniel Gerardo, dale pues, Daniel, te quedas anotado aquí, el gordo está escuchando ahí en México, fijo, métete en la página, faranduleando con el gordo y fijo, vas a encontrar la información. Pero no se pierde el premio entonces. No, tranquilo, no se pierde, no hay problema. No se pierde la parodia, eh, para los liguistas, se perdieron ayer. Uy, ¿cómo perdieron ayer? ¿Quiénes? Los liguistas. No te creo. Dale pues, muchachos. Qué problema, yo le digo, esta cosa si es muy realista, no me había dado, no me había dado cuenta que perdieron los liguistas. Esa cosa si está complicada, uno a cero, terminaron perdiendo. Qué problema quedarse atrás, yo no sé qué estará sucediendo. Oye, la gente anda diciendo en la calle, yo no sé, uno se da cuenta en la calle, y dicen que el Zapriza ganó, no ganó, dicen que empató, pero que otra vez el árbitro le ayudó. Ya, eso está como trillado, yo no sé si será cierto. Ahí andan diciendo que el árbitro le ayudó. Por ahí andan diciendo que esto hasta me causa risa, dicen que impulsaron duro pa' que empatar el Zapriza. La gente está molesta por lo que puede pasar. El Zapriza se queda muy largo el primer lugar, el Zapriza se queda muy largo el primer lugar. La liga la pulsió, oye, qué bárbaro, casi le dicen bye. Y terminaron perdiendo con el Uruguay, la liga está puceando y la dicen va por ahí. Y terminaron perdiendo con el equipo Uruguay. Ay, 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 que sea realista, no es tan conforme que perdieron los liguistas.